En esta oportunidad vamos a analizar la sentencia SC 3535 2021, cuyo problema jurídico orbita alrededor de determinar si un joven de 14 años puede tener una unión marital de hecho y consecuente sociedad patrimonial con una persona mayor de edad. La recurrente, que era la guardadora de una de las hijas de la compañera fallecida, sostenía que el menor de edad carecía de capacidad para adquirir el estatus de compañero permanente, lo que de Contera determinaba que era imposible el surgimiento de la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial. Ahora, en nuestro ordenamiento jurídico no existe regulación alguna de la unión marital entre menores de edad. Esto está regulado para la figura del matrimonio. Por eso la Corte Suprema de Justicia hizo una remisión a esta normatividad para poder estudiar el caso. Entonces, primero, ¿es válido el matrimonio celebrado entre menores de 14 años y 18 años en Colombia? La respuesta es sí. ¿Existe algún requisito para que este matrimonio se lleve a cabo? La respuesta es sí. Es un requisito que quiero aclarar desde ya, que no es de validez ni tampoco de existencia. Ese requisito consiste en que los padres o a falta de estos los ascendientes otorguen un permiso para contraer matrimonio. ¿Qué pasa si se contrae matrimonio sin este permiso? El legislador ha contemplado dos sanciones de tipo económico. Una de ellas es el desheredamiento y otra de ellas es la revocación de donaciones. La Corte determina que sí es válida la unión marital de hecho con adolescentes entre 14 años y 18 años, fundamentada en el principio de legalidad, pues no se puede imponer una sanción cuando el legislador no la ha determinado. Y además, en el hecho que los menores de edad entre 14 años y 18 años tienen derecho a conformar una familia. Ahora, es preciso señalar que la Corte no alteró los derechos de los menores de edad entre 14 y 18 años para conformar una familia. Y creo que la publicidad que se le ha dado a la sentencia puede aumentar el caso de familias conformadas por mayores de edad y menores de edad entre 14 y 18 años. Ahora, que el fallo esté ajustado a derecho hace que el matrimonio infantil en Colombia sea algo correcto? Considero que la respuesta es no. Y el problema no lo ha generado la Corte. El problema radica en que no existe articulación entre el Congreso y el Gobierno Nacional porque, por un lado, existen políticas de prevención del embarazo en adolescentes y, por otro lado, el legislador permite el matrimonio entre menores de edad que se encuentran en las edades de 14 y 18 años.